Hola a todos y bienvenidos a Vistiendo mi Maniquí. Esta semana os voy a mostrar el paso a paso para hacer este bolso de playa. Este bolso está hecho con tejido de saco. En mi caso lo he hecho reciclando un saco de patatas que podéis ver aquí al lado. El tejido que he utilizado para los adornos exteriores y el forro del bolso es un tejido de florecitas 100% algodón. Quedaros a ver el vídeo hasta el final y luego me contáis que os ha parecido. Los materiales que voy a necesitar van a ser un saco para reciclar, también podéis utilizar tela de saco si no tenéis saco o cualquier otra tela que tengáis y que os guste. Voy a utilizar el saco, voy a utilizar un tejido para forro, yo voy a utilizar este de florecitas marrón que le va muy bien. Voy a utilizar también una tira mochilera de algodón que voy a utilizar esta vez, veis que le va bastante bien. Y tengo 2 metros 80, 2,80. Luego voy a utilizar unas tachuelas, de estas que pongo yo con la máquina. Y voy a utilizar un snap o broche, que es de estos que tengo yo, metálicos, que es igual que los snap de plástico, tienen la misma pieza. 1, 2, 3 y 4, tienen las mismas piezas y se ponen igual, lo que pasa es que yo tengo estos y los pongo con mi máquina. Luego, lo que he cortado, la medida para el bolso, pues va a ser lo que me permita el saco, no quiero que salga esto de patatas para freír, ni quiero que salga esto especial para hostelería. Lo voy a hacer de este tamaño y le voy a quitar unos centímetros en el lateral y la dejaré de esta medida. Ahí y ahí, o sea, lo voy a hacer de abajo más ancho que de arriba. Las medidas que voy a utilizar van a ser 48, 38 de largo y aquí arriba voy a poner, como le voy a quitar 5 y 5, pues 38. ¿Vale? A todo eso le dais costuras para que no os quede muy pequeñito. Voy a cortar unas tiras, que ya las tengo cortadas, para adornar esta cinta mochilera y las voy a poner así. ¿Vale? Estas tiras miden 8 de ancho por 20. Luego le he doblado un centímetro a cada lado y la voy a colocar así. Una vez que la tenga colocada le voy a poner una tachuelita ahí y otra ahí. Y en el otro lado voy a hacer lo mismo, solamente por la parte delantera. En la parte trasera del bolso no le voy a poner adorno ni nada. Luego he cortado unas tiras rectas para rematar el bolso. Quiero decir, para rematar esta tela de saco. No sé si os habéis fijado, si se ve bien, esta tela de saco es muy abierta. Entonces, para que no se me deshilache y se me vaya, lo que voy a hacer es, voy a coser el saco y le voy a poner este bies por dentro, por la costura de dentro. Otra opción, si no quisiera poner esto, sería coser la tela de saco con el forro, como si estuvieran juntas, o sea, colocar el saco encima, luego el forro y coserla junto. Esta forma de coser se llama, no sé si la habéis oído, esta forma de coser cuando pones esta tela con esta otra y se cosen como si fueran una, imaginaros, luego esta aquí, esta aquí y lo coso como si fuera solo una tela. Esta forma de coser se llama coser apla. Yo no la voy a coser así, no lo voy a coser apla, quiero que quede el saco por un lado y la tela por otro. Entonces lo que haré será unirlo y utilizar esto como bies para que no se me deshilache. Voy a cortar el trocito del bolso, el que voy a utilizar, y una vez que lo corte, comenzaremos a unir las piezas. Lo primero que voy a hacer es unir la parte de abajo del bolso. La tela de saco, la parte de abajo, porque luego le pondré la tira de mochila. Vamos a coser esto primero y os voy mostrando los pasos que voy a ir haciendo. Cosida la base del bolso, como ya os he comentado, la he cosido y le he puesto un bies para que no se me abra. He dado un remallado a todo alrededor del bolso porque ya habéis visto que este tejido de saco es un tejido muy hueco. Los hilos que lo componen la trama y la ordimbre están muy separados y por esa razón le voy a poner el bies a todo alrededor para que no se me vaya. De momento le he hecho un remallado para que no se deshilache. Y ahora vamos a pasar a poner las asas. La separación de las asas que voy a poner van a ser de aquí abajo unos 5 o 6 centímetros, ahora veré si me gusta como queda y de aquí arriba lo mismo. Como el bolso va en diagonal pues me va a quedar las asas como inclinadas, como en diagonal. Voy a marcarle 6 centímetros, he hecho una marca a la mitad y comenzaré colocándolo a la mitad en la costura. De ahí hasta ahí. Me gusta como quedan de largo, me lo he probado y me gusta y ahora comprobar poner uno sobre otro con los finales del tejido juntos, comprobar que las asas quedan igual de largas. No vale, perfecto, no vaya a ser que al colocar estos dobleces nos hayamos equivocado y nos quede una más larga que otra. Y ahora lo que vamos a hacer es, antes de ir a la máquina y coser, como quiero ponerle el adornito aquí con el tejido, primero le voy a poner el adorno, se lo voy a colocar a la altura que quiero en ambas partes. En este caso no vamos a coser las asas hasta el final, porque luego tenemos que poner el forro y una tira que voy a poner de adorno aquí, o sea que coseremos las asas como a unos 5 centímetros del final del bolso. Luego cuando terminemos el bolso ya remataremos esos finales de las asas. Y ahora vamos a sujetar un lado y a sujetar el otro a la máquina. Antes de coser los laterales, como ya os he comentado que le voy a poner una tachuela aquí, aquí, aquí y aquí, voy a poner primero las tachuelas. Ya lo tenemos preparado para coser los laterales, colocaremos cara con cara y coseremos, sujetaremos con unos alfileres y coseremos los laterales del bolso. Ahora cuando esté en la máquina, veréis que además de coser los laterales del bolso, haré el remate en la costura, como os he comentado, con un bies cosido y vuelto. Y cuando termine de coser el bies, le haré la base para el bolso como en otras ocasiones. Y ahora haremos la esquina colocando costura con costura y cosiendo unos centímetros. Colocaremos así y coseremos unos cinco centímetros. Lo que voy a hacer es rematar también ese pico, esa esquina de la base. Sujetaremos el bies metiendo los finales hacia adentro y dando un pespunte para que no se deshilache el tejido de saco. De esta forma ya tenemos terminada la parte exterior, el tejido de saco. Vamos a pasar al forro. Voy a colocar en mi forro este bolsillo de plastón con cremallera que tengo hecho. Por aquí arriba os pondré un enlace directo al vídeo donde muestro cómo hacer este bolsillo de plastón paso a paso. Así que lo voy a colocar a la altura deseada. Voy a colocar a unos siete o ocho centímetros, centrado en el bolso. Voy a ir a la máquina y voy a coser el bolsillo alrededor y cuando tenga cosido el bolsillo colocaré cara con cara de las dos piezas del forro y coseré lateral bajo y lateral de bolso. Y una vez que tenga cosido esto lo remallaré y pasaré a coser la misma base que hemos hecho en el bolso, la haremos en el forro. Ya tenemos por un lado el bolso de tejido de saco, por otro tenemos el forro, como podéis ver en este forro no le he dejado ninguna abertura ni nada porque no le voy a dar la vuelta. Lo que voy a hacer es meter el forro dentro del bolso, colocando revés con revés, sujetaré con unos alfileres, costura con costura y el bolso alrededor. Una vez metidos uno dentro de otro y sujetas ambas piezas juntas por esta parte de la boca del bolso, vamos a la máquina y pasaremos un pespunte para poder quitar los alfileres. Ya tengo sujeto el forro con el bolso y ahora voy a colocar esta pieza superior. Como sabemos que esta pieza la he hecho de tres, lo que voy a hacer es coserla a una separación desde la parte superior de tres centímetros. Antes de coserla cuando lleguéis a esta parte lo que vamos a hacer es medir costura, ahí quedaría la costura, vamos a este otro lado, ahí quedaría la costura, lo que estoy haciendo es medir la pieza superior hasta donde me tiene que llegar para coserla, coserla a la máquina y luego colocarla aquí una vez que la tengo cosida para que no se vea la costura. la podéis colocar así o podéis colocarla como un bies, doblamos así, esta la ponemos por encima y la podéis colocar como un bies, eso como vosotros mismos decidáis. Yo la voy a medir y antes de coserlo a la máquina voy a coser esa costura para que me quede rematada. Coloco con alfileres y pasamos a la máquina. Una vez cosido daremos la vuelta hacia el revés y como si fuera un bies ancho, que en este caso es una tira recta, sujetaremos con unos alfileres y daremos un pespunte por aquí a la máquina de coser. Para finalizar con la costura voy a sujetar las asas hasta la parte superior, les voy a hacer un cuadradito en cada uno de los trozos que he dejado anteriormente sin coser. Y para terminar este bolso tan rústico lo que voy a hacer es ponerle aquí en el centro un snap. Pues así es como finalmente ha quedado. ¿Qué os ha parecido mi bolso rústico para la playa? Dejarme aquí abajo vuestros comentarios, sugerencias o peticiones. Si os gustó el vídeo, dedito arriba. Y recordar suscribiros y pinchar la campanita para recibir las notificaciones de los siguientes vídeos que comparta. Ya me despido, nos vemos la semana que viene. Os dejo cosiendo. Un beso enorme. Chau.